Hola, yo soy Matías Pinto, soy arquitecto y el diseñador de esta muestra sobre Leonardo da Vinci. El montaje ha aprovechado las cualidades de esta sala del Canal Isabel II que son condiciones espaciales muy singulares. El montaje, por lo tanto, lo que pretende es generar espacios de diferente jerarquía, características y cualidades a lo largo de un recorrido que está pensado en función de las distintas partes que componen el contenido de la exposición. Música 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 Siempre a los restauradores nos toca esta enorme responsabilidad que es la de tocar, palpar, observar todo lo que es la obra de arte. Como responsable puedo decir que son dos obras de una calidad extrema. Como criterio puedo decir que siempre hemos estado respaldados por todo un asesoramiento técnico y poder dar por finalizado en el último retoque, con el último barniz, devolverles la integridad de lo que el pintor pudo pintar y crear en estas obras. Música La exposición nos recibe desde el exterior con dos elementos importantes. Uno, un hito que recuerda lo que fue el caballo esforza como proyecto y una sala de cine en tres dimensiones, que sintetiza un poco lo que ha sido la vida y el trabajo de la obra de Leonardo. Ahora esta exposición la película es de corta duración, pero al final son diez minutos, está hecha en mucha calidad, en un formato de alta definición y está hecha en estereoscopía, lo cual hace que el trabajo sea técnicamente muy complicado. Y luego sus ideas las intentamos representar llevando sus dibujos a un espacio tridimensional, que es como su teléfono técnica un poco más. Una técnica de grabado, dibujo grabado, estereoscópico, de tal forma que lo que son los dibujos de Leonardo, esos bocetos de esas dimensiones y esos mecanismos y esas ingenierías de Montava Mago, realmente les damos una dimensión estereoscópica tridimensional, lo cual nos parecía bien para acercarlos al público, pero sin realmente mostrarlos como máquinas físicas, porque muchos de los diseños no sabemos si se construyeron. Claro, es que muchos de los máquinas reales no se tienen mucha constancia, realmente dan muchos bocetos, ideas, en la realidad no se tiene mucha constancia de cuáles se llegaron a construir. En esta parte dedicada a la exposición itinerante, se recogen una cantidad de más de 60 máquinas, que son reproducciones de las máquinas que pensó. Y hay una parte luego dedicada a los códices y también a cuatro de sus principales obras, o las más conocidas, el hombre de Vitruvio, la Mona Lisa, el caballo de Esforza y la última cena. Muchas gracias. 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 Gracias.